Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la Isla Desafío Extremo 2024. Primero que nada, muchos seguidores están hablando de cómo la amistad entre Viviana y Angélica se ve comprometida por las tensiones de la competencia. En un reciente comentario, Viviana dejó claro que, si gana, no mandará a los fuertes. Pero, ¿será esta una estrategia o un simple comentario? A lo largo de la competencia, Viviana ha tomado decisiones controvertidas, como nominar a Monce, quien es amiga cercana de Angélica. Esto desató una ola de críticas en redes, donde algunos la acusan de ser falsa. Muchos fans no entienden por qué no atacó a los verdaderos enemigos, y se cuestionan su estrategia. La comunidad ha estado debatiendo, ¿se está moviendo correctamente Viviana, o se ha dejado influenciar demasiado por Adrián y su equipo? Hablemos un poco de Viviana. Ella llegó como un refuerzo en un equipo que no estaba dando la talla. Desde el inicio, su energía fue vital, pero, a pesar de sus esfuerzos, no logró cambiar el rumbo del equipo. Al ser parte de los tiburones, su camino no ha estado exento de conflictos. Sabemos que la presión del juego es intensa, y a veces las decisiones son más estratégicas que personales. El hecho de que nomine a Monse, cuando podría haber elegido a miembros del equipo rival, ha dejado a muchos pensando. ¿Es una jugada de supervivencia o realmente un acto de deslealtad hacia su amiga? Algunos opinan que Viviana está usando a Adrián para llegar más lejos, manteniendo su propia estrategia mientras intenta salvar a Angélica. Lo más interesante es que, aunque hay especulaciones sobre su enemistad, hay quienes creen que, en el fondo, aún tienen una conexión. En este tipo de realities, las alianzas y los enfrentamientos son parte del juego, y lo que hoy parece una enemistad puede cambiar mañana. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.